¿Sabías que la crisis del COVID-19 podría afectar a la hegemonía política? Desde el primer momento en el que la crisis de Wuhan, la crisis china, acabó convirtiéndose en una pandemia global, diferentes analistas políticos y de las relaciones internacionales comenzaron a teorizar acerca de qué país, de qué potencia podría liderar esta crisis. Esta crisis que no sólo es sanitaria sino que es también económica y política y se barajoran diferentes opciones. Por un lado se esperaba un papel mucho más protagonista de EEUU en esta crisis. También de la Unión Europea debido a ese marco en el que en teoría hay una salvaguarda y una seguridad para el resto de países miembros y que de momento se está demostrando que hay menos Europa y más nación. Y por otro lado el papel de China, Rusia, estas dos potencias emergentes que con su inversión en diferente material sanitario y personal sanitario enviado a países de la Unión Europea parece querer protagonizar un nuevo panorama. ¿Vosotros qué opináis?